Hola amigos de Comunidad Imprenta, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo sublimar una playera de fútbol dry fit. Estas playeras son muy populares en eventos deportivos, maratones o equipos corporativos. Pero en este video haremos una sublimación para un grupo de amigos que tienen un equipo de fútbol. Lo primero que necesitaremos será una playera sublimable, que en este caso es de tipo dry fit de color amarillo flúor. También necesitaremos hojas de sublimación, que para no hacer tan largo este video ya las imprimí en modo espejo. Si quieres saber cómo imprimir para sublimación te dejaré un video en la descripción y en la pestaña de acá arriba. Luego de imprimir una hoja de sublimación siempre recorto los bordes, ya que algunas veces la impresora puede manchar las esquinas. Y esas manchas pueden quedar adheridas a la prenda. También necesitaremos cinta térmica. Una regla metálica que yo utilizo para posicionar correctamente cada diseño. Y un par de hojas o cartulinas para evitar que la sublimación traspase ambos lados. Y finalmente lo más importante. Una máquina estampadora y sublimadora. Que en este caso es de 38 por 38 centímetros. De la marca Color Sublime. Entonces lo primero que haremos será comenzar a calentar nuestra máquina. Para esto la encendemos y lo primero que veremos será la temperatura actual que comenzará a aumentar. Presionamos el botón del centro para configurar la temperatura. Que en este caso utilizaré en 195 grados Celsius. Luego presionamos nuevamente en el centro para configurar el tiempo. Que en este caso lo dejaré en 80 segundos. Una vez configurada la máquina presionamos nuevamente el botón del centro y dejamos a que la temperatura comience a subir. Ahora mientras la máquina llega a la temperatura programada. Vamos a fijar el primer diseño que sublimaremos. Que será el logo del equipo de fútbol. Para esto nos apoyamos de la regla para definir el centro de la playera. Y con cinta térmica pegamos el logo en la parte superior derecha. Una vez que la máquina llegó a la temperatura programada. Vamos a posar la playera sobre la base de la máquina. La acomodamos bien y luego debemos insertar el trozo de cartulina en el interior. Para que la tinta no traspase ambas capas de la playera. Porque como pueden ver este material es bastante translúcido. Por lo que si no utilizamos la cartulina entre las capas. La sublimación también se verá en la espalda. Luego siempre coloco unas hojas de papel delgadas sobre la parte que vamos a sublimar. Para distribuir el calor de forma más uniforme. Proteger la prenda que vamos a sublimar. Y también para proteger la parte superior de la máquina. De cualquier mancha que pueda tener el diseño impreso. Es una buena práctica que les recomiendo realizar cada vez que sublimen playeras. Una vez colocada la prenda en la posición correcta. Movemos la máquina siempre tomándola desde las asas. Y procedemos a iniciar la sublimación. Como esta máquina tiene un sensor que detecta cuando la prensa se cierra. No es necesario presionar ningún otro botón. Ya que el conteo se iniciará automáticamente. Y ahora debemos esperar a que pasen los 80 segundos. Una vez que la máquina nos avisa que el tiempo se acabó. La abrimos y esperamos algunos segundos para que la hoja y la prenda se enfríen. Ya que estarán a 195 grados celsius. Una vez enfriadas retiramos las hojas de protección. Y luego con mucho cuidado despegamos la hoja de sublimación que tenía el diseño. Y como pueden ver la sublimación quedó perfecta. Ahora procedemos a sublimar el auspiciador del equipo. Este diseño irá en la parte central de la camiseta. Recuerden que siempre deben imprimir en modo espejo todos los diseños que van a sublimar. Nos aseguramos de que el diseño esté centrado y lo fijamos con cinta térmica. Luego lo acomodamos nuevamente sobre la base de la máquina sublimadora. Y repetimos el mismo proceso anterior. Hacemos lo mismo con el nombre que va en la parte de atrás. Lo centramos bien y lo fijamos con cinta térmica. Pero cuando sublimen la parte de atrás de la playera les recomiendo colocar unas hojas de papel en la base de la máquina. Para que la sublimación que hicimos en el otro lado de la playera no manche la superficie de goma. Ya que esa sublimación puede desprender un poco de tinta si la exponemos al alto calor de la plancha. Estas hojas de papel las debemos cambiar cada vez que sublimemos la parte de atrás de la playera. Luego realizamos el mismo proceso con el número del jugador. Que en este caso estará compuesto por dos números. Y una vez acomodados en el lugar correcto los fijamos con cinta térmica. Y repetimos nuevamente el mismo proceso. Y este es el resultado final. La sublimación quedó de muy buena calidad. Tanto en la parte de adelante como también en la parte de atrás. Este tipo de playeras son muy recomendadas para disciplinas deportivas. Ya que ayudan a que las personas no transpiren tanto gracias a su material que permite una mayor ventilación. Si te gustó este video por favor dale pulgar arriba y suscríbete. No olvides que también puedes hacerte miembro de este canal. Con un pequeño aporte mensual nos ayudarás a seguir creando más videos como este. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente.